amigos hoy quiero hablarles sinceramente con el corazón si está aquí verdad bueno quiero hablarles con el corazón quiero decirles que estos últimos días no ha sido muy fácil no para todos incluso para mí pero eso no quiere decir de que por eso estoy haciendo este comunicado o creo que sí que cosas digo lo que quiero darme a entender es de qué no me despido es un vídeo para pausar el canal ya que quiero dedicarme a otras cosas hacer cosas de casa no es hacer más humano dedicarme porque detrás de la nariz bien lo dijo una persona también tiene que ser aplaudida la persona que está atrás de la nariz y hoy quiero hacer algo que nunca antes había hecho o sabe que para mí él la caracterización es muy importante cuántas veces no te dije que no iba a grabar si no estaba caracterizado cuántas veces no quise salir sin nariz muchas y más que nada porque es muy importante para mí pero ustedes son más importante para mí esto también lo es no pero ustedes son más así que hoy quiero donde están las cestas mostrarme al mundo como es este darle las gracias por por tantos años no es un adiós como les digo es un hasta pronto no digo que ya voy a cerrar el canal puede que haga algún otro que otro vídeo no lo sé sea lo que dicte el destino el corazón este yo me acuerdo que le dije a yorki que jamás se quitara la nariz igual decidió hacerlo por pues porque tenía otras cosas que hacer no sean como toda persona todos tienen sus sueños todos tienen sus planes detrás de detrás de este maquillaje detrás de este personaje hay un hijo un hermano un padre y les doy gracias por otra vez les vuelvo a dar gracias ya les había dicho pero vuelvo a dar gracias porque pues la otra vez les voy a contar una anécdota rápida estaba en el súper que lleve una vez a a mi hija y me señala en el estante de donde están las paletas payaso me dice papá digo quieres una dice no papá o sea decía que yo yo era en la paleta payaso fue algo tan tan bonito bueno yo soy juni o hace unos instantes lo era y bueno mi nombre es cristian nieto quien interpreta juni cristian que? nieto no tienes otro nombre? no y no tengo nada que ver con el presidente con el expresidente este como se llama? ah si que interpreta juni y que anda? es lo mismo pero sin maquillaje y bueno amigos hasta aquí el video de hoy espero les hayan disfrutado no olviden darle like y pues en un futuro nos vemos yo soy y los quiero ver triunfar no es cierto no es cierto no es cierto no hola que tal amigos bueno pues que creen les voy a contar algo toca en los recuerdos en toda la ciudad mil gracias por tu brisa que alumbró la oscuridad y si volviera el tiempo te diría vente hoy que no cambiaría este viento a ninguna dirección mil gracias por tus brazos abiertos para mi yo soy juni y los quiero ver triunfar vamonos mil gracias por tu brisa